Hola, ¿qué fue querido amigo? ¿Sí sabe qué día es hoy día? Por supuesto, ya no. ¿Qué día es hoy día? ¿Tu cumpleaños? No, pues el Día Internacional de la Mujería sabe. Ah, el Día de la Mujer hoy día. Y para usted, ¿qué significa la mujer? Una mujer. Es algo muy especial. Muy especial. Recuerda que venimos pues una mujer, nuestra madre, entonces es un día muy especial, la mujer es de mucho respeto. ¿Tú le respetas a la mujer? Por supuesto que sí. Ay, ay, ay. Exacto. Aquí está la mujer, hermano, la mujer se está escuchando. ¿Te la trata como se debe? Así es. ¿Nunca se pone bravo, no la insulta? No, no, puro amor, compadre. Sí, sí, aquí está cierto, señora. Puro amor. No mientas. No se mientan. Porque la he sacado a pasear hasta mentir. No mientas. Sí la trata bien, sí la trata bien. Muy bien. Bueno, ¿y qué tiene para la señora hoy día, para el Día del Amor, el Día de la Mujer? Bueno, muchas cosas. Estamos paseando por el momento. Ya, más adelante, pues, fue en la tarde, en la noche. Mucho malo. Ya, pues, ya dijiste de comer algo, solamente la cara caminando. Por supuesto. Ya dijiste de comer algo, solamente la cara caminando. Ya comimos alto. ¿Ah? Ya comimos alto. Con la cara solo, caminando para que se canse. Y la lleva a la casa cansada. Ya, pues, me dice que te saque, ya te saque. Ya, ya te podemos ir a la vida, te vamos a almorzar y ya. Vamos a almorzar ahorita. No, pues, por ahí está aquí mismo, por ahorita aquí mismo, por ahorita aquí mismo, por ahorita aquí mismo. Ah, ¿y cuántos hijos tienes? Hoy día especial para ella. ¿Cuántos hijos tienes? No tenemos por ahora. No, ¿qué tiempo tienes juntos? Un año. ¿Un año? Sí, pues, un año. Pero tú tienes hijos aparte. ¿Cuántos hijos aparte? Sí, tuve un compromiso anterior. ¿Tienes hijos? Así es. A veces, no es que, yo comprendo, porque yo también, yo tengo tres matrimonios. No es que el hombre se casa para divorciarse. El hombre se casa para toda la vida, pero lo que pasa es que en el camino se encuentran dificultades a veces que no se pueden superar. ¿Sí o no, ñaño? Así es. Y uno ya tiene que borrar y va de nuevo. Borra y va de nuevo, exactamente. Espero que, espero que este día del amor que se te dé, si lo ves muy bien, bien vestido, bien chévere, guapo, guapetón, que disfruten con la señora, que disfruten, que pasen bonito y que, no te olvides de que, de que para permanecer, ¿sabes el secreto que es para permanecer con una mujer? ¿Sí sabes cuál es? Bueno, yo creo que sí, hay varios. ¿Cuál es eso? Si tú sabes el secreto, pásamelo, para ver si no lo sé yo. El principal, el principal. ¿Sabes cuál es el principal? El principal es el respeto. ¿Sabes cuál es el principal? No tanto el respeto, el principal es no discutir con ella. Bueno, que si el respeto no discutes. No, tú no puedes discutir con respeto, pero cuando uno discute con una mujer, te puedes divorciar, porque la mujer nunca te va a dar la razón a ti. Obviamente. Nunca te va, siempre tú eres el perro, tú eres el de esto, que el otro. Ese es el secreto de no discutir con las mujeres. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Cómo te llama, ñaño? Iván. Iván, este señorita. Carolina. Iván y Carolina, se lo ve bien, hacen una bonita pareja, que Dios bendiga y ya sabe. ¿Cuál es el secreto para permanecer firme? No discutir con la mujer. No discutir, no discutir, no discutir, no discutir con la mujer, porque discutir con la mujer, te jode. Allá la perdía, no sé. La mujer nunca te va a dar la razón, nunca te va a decir si está bien, tú tienes la razón, nada. Jamás, jamás. Tú eres el perro como yo. Tú eres el perro como yo.